Estoy segura que más de alguna vez has querido cambiar tu pieza de macramella lista de su base, o simplemente se te zafó. Hoy vamos a aprender a enganchar nuestra pieza de macramella lista en una base, para que tu nudo alondra quede como nuevo. Comencemos. Vas a agarrar el primer bucle de tu proyecto y vas a meter tu dedo índice y tu dedo pulgar de esta forma. Vamos a hacer este movimiento empujando las dos cuerdas del centro. Así. Empuja las cuerdas y une tus dedos en la parte de atrás. Vamos otra vez. Metes tus dedos y haces este movimiento y juntas atrás. Ahora con tu otro dedo bajas el nudo y ya queda listo el bucle para que puedas meter tu nueva base. Solo la introduces de esta forma y el nudo alondra queda listo. ¿Ves? Es súper fácil. Ahora vamos a practicar con el segundo bucle. Agarras con tu dedo pulgar e índice, mueves los dedos así, juntas y bajas el nudo. Y ya puedes meter la nueva base. Y ajustas los nudos. Cada vez que lo hagas vas a ir sintiendo más y más confianza. Es fácil. También te puedes ir ayudando con la misma base para irla metiendo en el bucle. Así. Ahora ya puedes volver a enganchar tu proyecto de macramé en una nueva base. Todos tus nudos alondra quedaron como nuevos. Solo debes practicar. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!